Esta misma bandita, la del coche color vino, que fue grabada la semana pasada atracando turistas cerca de la Plaza de la Danza, ahora fue captada asaltando personas en la panorámica del Fortín y la calle de Crespo. Mire. Los robos no paran en la ciudad de Oaxaca. A cualquier hora del día, presuntos delincuentes cometen asaltos a mano armada. Esta vez, vecinos denunciaron la ola de ilícitos con violencia, registrados sobre la calle de Crespo y la panorámica del Fortín. Uno de los hechos ocurrió frente a la casa hogar para adultos Los Amayos. Observe. Un automóvil compacto color rojo merodea dichas calles. Luego se estaciona. De la unidad desciende primero uno de los presuntos delincuentes, quien camina varios metros para ubicar a su víctima. Después de un minuto y medio, descienden dos de sus cómplices, quienes le dan alcance para rodear al hombre, y despojarlo de sus pertenencias. Además, el vehículo arrancó para darles alcance. Vecinos señalan que al parecer son los mismos sujetos grabados, asaltando turistas en la calle de Unión y la calle de Mariano Matamoros, muy cerca de la Plaza de la Danza y de la Comandancia de la Policía Municipal. Habitantes de la zona exigen la presencia policíaca para frenar los asaltos a mano armada, pues perjudican a la ciudadanía y al turismo. Reportó para las Noticias NMás, Genaro Cepeda.